Bienvenidos al tercer video en donde vamos a empezar ya con la parte práctica de esta secuencia de herramientas digitales y clases virtuales, ¿no es cierto? Cómo emplear estas herramientas en nuestras clases virtuales. Para esto vamos a partir de las cosas más básicas y elementales, como es crear un correo electrónico. En la actualidad estamos todos sumergidos o inmersos en el uso de las herramientas digitales, por eso estamos en este curso. Y para esto necesito yo tener una dirección, un lugar donde me puedan encontrar, con el cual me pueda comunicar y eso es un correo electrónico. ¿Qué correo electrónico les voy a recomendar? Hay muchos servidores de correo electrónico, ¿sí? Y nosotros vamos a entrar aquí a Google, que es uno de los buscadores más conocidos, y voy a escribir Gmail. Gmail es un servicio gratuito de correo electrónico de la misma empresa de Google, que me va a brindar muchas opciones que las vamos a ir analizando en cada uno de los videos, y que me van a salvar y a servir mucho en mi aula virtual. Una vez que ingreso aquí a Gmail, me voy a crear cuenta. Voy a registrar, me voy a poner mi nombre. Voy a poner un usuario. Vamos a poner Edison. Capacitación. 2020. Arroba Gmail. Y voy a poner una contraseña que sea fácil de recordar para mí y difícil de adivinar para las otras personas, por cuestiones de seguridad. ¿Cuáles son las recomendaciones que les voy a dar? Es que pongamos números, letras mezcladas entre mayúsculas y minúsculas y un carácter especial. Puede ser el arroba. Una vez que ya puse mi contraseña, la recomendación primordial es anotar en un papel, anotar en una agenda para no olvidarme. Poner siguiente. Y me va a llevar a esta ventanita. Si no me deja pasar de ahí y se me marca de rojo el nombre de usuario, quiere decir que ese nombre ya está utilizado y voy a tener que buscar otro nombre para poder crear mi cuenta. El teléfono es opcional. El correo electrónico de recuperación es opcional. Para qué me sirve esto al momento que pierdo mi contraseña. Es posible que esa información que me pidan sea el teléfono al cual me enviarán un código de verificación o el correo de recuperación que va a ser lo mismo. En mi caso, para este ejemplo, no lo voy a poner ya que es una cuenta que la estoy creando netamente para este video. En la fecha de nacimiento, debo poner mi fecha de nacimiento. Cuando es menor a 13 años, me va a restringir muchas cosas y me va a pedir la autorización de una persona mayor. Aquí en sexo, escojo. Ponemos siguiente. Está términos y condiciones. Podemos revisarlo. Una vez que hemos revisado, le damos clic en acepto. Esto va a tardar unos segundos. Mientras se crea mi cuenta de correo electrónico. Sé que crear una cuenta es quizá muy básico para muchos de nosotros. O quizás para otros no. Pero es importante ver desde este punto. Porque puede ser el caso de que necesite crearle un correo a uno de mis estudiantes. O al representante de uno de mis estudiantes. Por la edad que puede tener. Por la dificultad de acceso a la tecnología que quizás puede tener. Y necesito poderlo guiar. Ya que estoy dentro de mi cuenta de correo electrónico. Tengo varias opciones. En el lado superior derecho, tengo la letra E en mi caso. Ya que coge la inicial del nombre con el que creé mi correo electrónico. Si yo hubiera puesto Carlos algo, aquí estaría la letra C. Le doy clic ahí. Bueno, aquí tengo varias cuentas que ya tengo yo aquí registradas. Y me voy a este icono de una cámara para poner mi foto de perfil. ¿Ya? Sugiero que hagamos esto. ¿Por qué? Porque tanto los chicos, niños o familiares pueden identificarme viendo la foto del perfil. Bien, puede ser. Y si quiero dejarle solo con esto de aquí, no hay ningún problema. Puedo centrar qué parte quiero de mi foto que parezca. Y le pongo elegir como foto de perfil. Eso se va a demorar unos minutos en actualizarse. Pero ya estoy dentro de mi correo electrónico. ¿Cómo envío un correo electrónico? Pues me voy aquí en el lado izquierdo que dice redactar. Y me dice para quién. Puedo poner ahí. Escuela.tkd.com El asunto que quiero que tenga. Mensaje de prueba. Y puedo poner el texto. Jejeje. Ya. Acá abajo tengo opciones para juntar archivos, poner enlaces, enviar fotografías. Sí. Voy a poner aquí insertar imágenes. Si me pongo sobre el icono me aparece el texto de qué es lo que hace. Sí. Voy a poner aquí sobre este icono. Dice insertar imagen. Y voy a poner la imagen que tengo aquí. Pongo enviar. Y está enviado. Si me voy en la parte izquierda donde dice enviados. Ya consta el correo electrónico que yo envíe. Eso sería básicamente el uso como general de lo que es el correo electrónico. ¿No es cierto? Vamos a ver acá al ladito. Permítame, parece. No sé si soy solo yo. Permítame hacer algo acá, por favor. No sabía si es que estaba apareciendo en la esquina completa. Junto a la letra E, en donde debería ya actualizarse mi foto, donde está mi correo electrónico, están estos nueve puntos en tres filas que me van a brindar o mostrar todas las opciones que Google tiene para mí. Le doy clic aquí y me aparecen, ¿no? Todas estas. Y si le doy clic en más de Google, me van a aparecer muchas más que yo puedo utilizar. La primera que vamos a analizar es la del Drive. ¿Para qué me sirve el Drive? Le voy a dar un clic ahí. Es una interfaz muy parecida a la del correo. Pero este es un espacio virtual de almacenamiento. Quiere decir que en algún lugar del Internet, en la nube como le conocemos, hay 15 GB. Aquí nos dicen, ¿no? El tamaño de almacenamiento, 15 GB, que yo puedo hacer uso para cargar contenido mío. Fotos, videos, archivos, aplicaciones, documentos, lo que yo quiera cargar ahí, que voy a tener acceso únicamente yo y le puedo dar acceso a las personas que yo quiero permitir que estén ahí. ¿Listo? ¿Esto para qué me sirve? En el caso de mis estudiantes, puedo yo crear carpetas en las cuales yo voy a cargar contenido, libros, fotografías, y ellos pueden acceder a esta información. ¿Cómo creo yo una carpeta aquí? Tengo la opción más fácil, es irme en la parte superior, dice nuevo, le doy clic en nuevo, y me aparece qué es lo que quiero poner. Le voy a poner carpeta. Y esta carpeta va a ser fotografía, clase 1. Le doy clic derecho en la palabra roja para que se corrija la falta ortográfica, y vemos que ya se me creó una carpeta. En esta carpeta yo puedo guardar. Le doy clic en la carpeta, doble clic, y me dice, suelta los archivos aquí, o use el botón nuevo. Si me voy al botón nuevo, me va a decir, si quiero subir un archivo, si quiero crear una carpeta, si quiero subir una carpeta, y otras opciones que las vamos a ir viendo más adelante. Perdón. ¿Cómo cargo un archivo? También puedo darle clic derecho en ese círculo gris, escoger la opción que dice, subir archivo, y voy a buscar las fotografías que les había indicado a los estudiantes que les voy a compartir. En este caso, es un mapa del mundo. Y está cargado. Puedo cargar otras imágenes. Subir archivos. Busco la imagen que necesito. Puede ser esta de aquí. Pongo abrir. Y se carga la imagen ya dentro de mi drive. Quiere decir esto, que desde cualquier máquina nena que esté, desde cualquier teléfono en el que yo esté, voy a ingresar a mi cuenta de correo, me voy a ir al drive, y puedo acceder a esta información que yo tengo almacenada aquí. Ya no necesito tener una flash, ya no necesito enviarme por correo, nada de eso. Para eso nos sirven estas aplicaciones en la nube, o este espacio en la nube. Como vemos aquí en el lado izquierdo, dice que ya está ocupado 1.5 megas. de 15 gigas. Entonces todavía me queda bastante espacio para trabajar. Ahora, ¿cómo puedo utilizar yo este contenido? Puedo crear carpetas. Por ejemplo, voy a hacer otra, clic derecho, que diga fotografías, carnet, estudiantes. y en esta carpeta les voy a decir a los estudiantes que carguen su fotografía tamaño carnet para poder trabajar las fichas de cada uno, las fichas personales de cada uno. Y tenía esta otra carpeta que dice fotografías clase 1, que podría ser un conjunto de imágenes que vamos a utilizar en la clase o las imágenes que utilizamos en clase. Que les voy a decir que la impriman y que la peguen en una carpeta, en una hoja o que en base a esto hagan un dibujo, hagan un resumen, ya depende de cómo manejamos nosotros nuestra materia. Sí, hasta aquí hemos visto la parte del drive, hemos visto la parte del correo electrónico, sigamos profundizando un poquito más. ¿Cómo comparto yo este contenido con las demás personas? O inclusive puedo hacer aquí una carpeta que se llame área de deportes. En esta carpeta vamos a cargar todas las planificaciones, información, documentos, libros que sean de soporte para el área de deportes y les voy a compartir a mis compañeros del área. Esta carpeta les voy a compartir a mis estudiantes y esta carpeta también les voy a compartir a ellos para que puedan subir o descargar las fotografías. Vamos a ver cómo hago esto. Le doy clic derecho sobre la carpeta y me aparece la opción que dice compartir. Nos dice aquí que no está compartido y tengo el camino de que de agregar el correo electrónico aquí donde dice añadir personas y grupos. Voy a agregar el correo electrónico de la persona a la que quiero compartir y le voy a poner un pequeño mensaje. compañero de cuando le envío el enlace de la carpeta de planificaciones. Es un ejemplo. Siempre revisemos las faltas ortográficas y de preferencia no escribamos con faltas ortográficas. Y aquí viene una opción importante. Si yo quiero que esta persona en este caso este docente pueda modificar la información que está dentro de la carpeta le dejo con la opción de editor. Si yo quiero que únicamente pueda visualizar que vea los archivos pero que no los pueda borrar que no pueda cambiarlos de nombre que no pueda subir información nueva entonces le dejaría únicamente como lector. ¿Ya? En este caso como estoy compartiéndole a un compañero que necesito que suba la información le voy a poner como editor. Pongo enviar ponemos compartir igualmente. ¿Sí? Ahí nos da una aclaración. Dice vas a enviar una invitación a este correo el usuario que tenga esta invitación podrá acceder a la carpeta. Le ponemos compartir y ya al usuario vamos a ver acá un Gmail vamos a cambiarnos por acá le va a llegar bueno le va a llegar la invitación un correo electrónico indicando indicando que tiene una invitación vamos a hacerlo ya vamos a acceder a a nuestra cuenta de correo a la cual envié esa información vamos a esperar un poco voy a escribir la cuenta y voy a poner mi contraseña y aquí está listo como ustedes pueden ver tenemos área de deportes invitación para colaborar voy a dar aquí clic para abrir y me dice este mensaje que tengo una invitación para colaborar si le doy clic en abrir aceptar invitación estoy ya dentro de esta carpeta de deportes si con eso ya puede mi compañero también cargar información y vamos trabajando a la par lo mismo haría en el caso de las fotos de carnet y aquí en las fotografías de la clase si le voy a dar clic derecho me aparecen las opciones recuerden que para que me aparezcan las opciones debo escoger la carpeta se pinta de color ustedes le ven tal vez un poco celeste acá le veo un poco lila la carpeta y ahí si le doy pues clic derecho pongo compartir el mismo proceso si o puedo darle acá obtener el enlace para compartir si aquí iría yo poniendo los correos electrónicos de cada uno de mis estudiantes o si quiero tener solo un enlace general me voy en la parte inferior y le doy clic en donde dice cambiar a que cualquier persona con el enlace pueda acceder si aquí tengo el enlace con el cual pueden acceder le pongo copiar enlace que es como hacer un control c y aquí cambio las opciones dice cualquier persona con el enlace y acá otra vez lector o editor como esta carpeta para este ejemplo es una carpeta que únicamente van a tener acceso para poder visualizar le dejo con la opción de lector le pongo listo ya está compartida me voy a mi chat de zoom o les mando por correo o les cargo en mi plataforma virtual o les mando por whatsapp el enlace de esa carpeta cuando el estudiante da clic en el enlace se le va a cargar la carpeta con las imágenes y en el caso de él no va a poder subir nada solo va a visualizar imprimir y descargar estas imágenes pero no va a poder modificar ni borrar eso es básicamente el uso que nosotros le damos al drive o que podemos emplear cómo le utilicemos ya en nuestra clase pues ya depende de la creatividad y de el trabajo que nosotros vayamos haciendo y con qué plataforma adicional nosotros estemos trabajando pero en estas carpetas yo puedo organizar mi información puedo organizarme entre áreas puedo decirles a los chicos que carguen información acá y todo eso ya queda almacenado si no tengo que estarlo llevando en flash no tengo que estarlo moviendo en ningún lado porque todo ya está ahí si algún día quiero sacar un respaldo y llevarme a mi casa si o sea en una flash le doy clic derecho sobre la carpeta que quiero descargar y pongo descargar dependiendo el peso se va a demorar más o menos y me va a aparecer un mensaje en la pantalla que dice deseas abandonar el sitio aquí ojo si pongo cancelar porque digo no no quiero salir de la página si le pongo cancelar no se va a descargar mi archivo necesito obligatoriamente darle clic en abandonar y empieza en la parte inferior a descargarse el archivo ya se va a descargar normalmente como cuando descargo cualquier archivo en el computador permítanme ver si es que aquí se ve si en la parte inferior tengo yo ya el el archivo aquí descargado y no me salí nunca de la página no es como un mensaje netamente que tenemos ahí esta es la parte que hemos visto el drive cómo funciona vamos a ver qué otras opciones tenemos acá en este video dentro de la plataforma o dentro de la página del google drive voy a utilizar si yo doy un clic derecho a veces nos pasa compañeros que voy al word al excel y nos aparece el mensaje rojito que dice que está desactivado y que no puedo hacer ni un cambio y no puedo hacer nada y necesitaba crear el documento o necesitaba trabajar con los estudiantes en ese momento entonces voy a utilizar en el drive si entro al drive doy clic derecho o le doy clic en nuevo donde ya vimos antes acá nuevo y me aparecen las mismas opciones y voy a escoger como primer caso documentos de google que es la versión del word pero dentro del gmail tengo exactamente lo mismo que en word puedo trabajar y también puedo imprimir puedo descargar puedo hacer todo lo que yo me imagino si tengo también la segunda opción que es hoja de cálculo que es la versión de excel idéntica me va a permitir trabajar de la misma manera si sin instalar nada y directamente en la línea y si le doy clic derecho tengo presentación de google que es el powerpoint pero en la versión de google si estos tres programas y otros más tengo aquí en mi drive a los cuales puedo acceder sin ninguna complicación hasta ahí creo que vamos descubriendo algunas cosas o otras ya conocíamos o otras perdón que ya conocíamos vamos a irles utilizando ¿cómo puedo trabajar yo con estos documentos? aparte de tener una hoja de cálculo lo importante de esto es que son documentos colaborativos quiere decir que yo pongo hoja de cálculo tengo mi hoja y puedo hacer un trabajo en grupo y digo el grupo 1 esto es esto bueno esto ya trabajo muy similar como trabajo en en el excel ¿no? estaremos viendo si podemos hacer un curso de excel posteriormente y este es el grupo 2 y aquí les voy a poner unas sumas 10 más 5 y les pongo la pista aquí es 15 entonces ustedes completan las siguientes sumas si es un ejemplo muy rápido para que podamos entender y el grupo 2 tiene las siguientes que debe desarrollar igual le pongo aquí la respuesta hasta ahí esto es el grupo 1 esto es el grupo 2 estoy en mi clase y quiero que los chicos interactúen en ese momento con esa información ¿cómo hago? como docente me voy aquí en compartir y me voy a ponerle un nombre puede ser clase 1 ya clase 1 le pongo guardar y vuelvo a la parte de compartir si puedo poner los correos de los estudiantes o puedo ponerle aquí cambiar a cualquier persona con el enlace le digo que sea editor para que puedan ellos escribir copio ese enlace me voy a mi chat de zoom y les envío el enlace para ese documento colaborativo voy a abrir desde otro navegador voy a hacerle un poquito más pequeña esta ventana y también hacerla más pequeña ya aquí está mi hoja este es otro estudiante no es cierto aquí está un estudiante este es en cambio el principal y si ustedes se fijan donde yo voy dando clic se va pintando en la otra hoja esta de acá de la izquierda sería la hoja del docente la de acá sería la hoja del estudiante entonces el grupo uno empieza a poner las respuestas y en tiempo real me va indicando a mí las respuestas que van poniendo los estudiantes aquí veo que se equivocaron y yo sí puedo ponerle mal por 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 tanto en la hoja de mi estudiante le va a aparecer que el profe escribió que esa está mal ya y de esta manera yo puedo trabajar de forma colaborativa y simultánea en tiempo real a través de la red con mis estudiantes con este tipo de documentos qué más puedo hacer con estas aplicaciones necesito yo como docente crear o transcribir una imagen estoy buscando un libro de taekwondo puede ser mi caso disculpen que este es mi mi área .pdf ya voy a buscar algo como que más específico dice teoría del entrenamiento y este libro está muy bueno si o la información que me mandaron está muy buena pero bueno en este caso si este libro pero yo necesito que esto esté digitado ya tengo la opción algunas páginas me permiten copiar otras páginas no me permiten copiar el texto o simplemente alguien sacó la copia del libro donde yo tenía la información y necesito esa información transcribir que puedo hacer en esos casos voy aquí a tomar una captura para que ustedes puedan ver y voy a guardarle en mi escritorio se se llama ejemplo ya ese ejemplo vamos a abrir la carpetita para poder ver el ejemplo es una fotografía es esta fotografía esta fotografía me piden las autoridades o necesito yo para mi resumen digitado como es un párrafo tal vez si escribo rápido me tome unos minutitos hacerlo no tengo ningún problema pero si tengo una herramienta que me permita hacer eso más fácil pues lo voy a utilizar me voy a ir acá a mi drive le doy clic derecho pongo subir archivo y voy a escoger este archivo que acabo de crear donde está el archivo ejemplo aquí está el archivo ejemplo se sube como fotografía si se dan cuenta y nos dice jpg si le doy doble clic me fijo que es una fotografía le voy a dar clic derecho y escojo la opción que dice abrir con cuando yo le pongo abrir con voy a escoger la opción que dice documento de google se va a demorar unos segundos dependiendo el peso de la imagen y la cantidad de información que contenga me abre el archivo de que sería el word con la fotografía pero debajo de la fotografía está escrito ya toda la información que contiene la fotografía esta información yo ya la puedo copiar y pegar en un documento puedo borrar puedo aumentar si es que fuera el caso si y no me demore más que unos segundos en pasar la foto acá y ponerla en convertir si básicamente ese sería el uso de la segunda herramienta que tenemos aquí que sería la hoja de documento y hemos visto la hoja de cálculo colaborativa ahora este documento si yo quiero ir trabajando simultáneamente con un compañero puede ser la planificación de área igual le puedo poner compartir seguir el mismo proceso que hice antes y compartirlo y trabajamos en línea en el mismo documento para no tener varias versiones ni confusiones permíteme cerrar esto ya que más puedo hacer voy a borrar estas cositas que están por aquí que tengo otra opción es la presentación de google la presentación de google es un powerpoint en línea que yo puedo utilizar de hecho hay aquí también plantillas que yo puedo ir utilizando y generar mis contenidos para las clases listo ahora voy a crear voy a poner aquí archivo nuevo presentación tengo una nueva presentación acá en la parte superior dice presentación sin título si le doy clic ahí puedo poner escenario por ejemplo doy clic acá y ya se guardó con el nombre escenario si me voy a mi drive hay un archivo que dice escenario ya voy a borrar estos elementos selecciono borro y dejo totalmente en blanco y voy a empezar a crear mi fondo ya me voy a ir aquí en buscar pongo fondo de clase ya puedo tener estos fondos que ya vienen llenos si estos fondos que ya vienen llenos o puedo ir armando mi fondo de clase para este ejemplo les voy a ir armando el fondo de la clase escojo esta oficina que se ve un poco bien o puedo coger inclusive esta de aquí esta me gusta eso voy a utilizar como fondo virtual en mi clase y adicional le voy a dar un valor adicional pongo guardar imagen le pongo ahí en el escritorio me voy a la opción en mi hoja que dice fondo y pongo elegir imagen examinar para irme a la carpeta me voy al escritorio ahí tengo mi fotografía pongo abrir pongo listo y está cargada mi imagen aquí en el fondo voy a poner un pizarrón porque necesito el pizarrón para darle el ambiente de una clase como pongo eso me voy aquí en insertar perdón me voy a forma escojo dentro de las formas la que me sirva a mí para hacer mi pizarrón listo vamos a ingresar nuevamente al correa continuamos continuamos tuvimos ahí se había cerrado la sesión de la cuenta seguimos entonces voy a crear mi escritorio para esto me voy a forma escojo en este caso el cuadrado y voy a crear aquí un rectángulo lo que sería la especie de mi pizarrón me va a quedar una forma así blanca con filitos negros le doy clic ahí y en la parte media tengo las opciones de color de relleno voy a coger el verde y en el borde le voy a poner que sea de color café junto al color de relleno tengo el grosor del borde le voy a poner de 8 puntos y con eso ya tengo mi pizarra creada ahí que más puedo poner puedo buscar más elementos que me sirvan para decorar voy a poner aquí insertar imagen y pongo buscar en la web para no estar haciendo el proceso de estarme saliendo me abro un mini google aquí y pongo escritorio voy a poner png que es una extensión para que las fotografías sean transparentes voy a escoger este escritorio le pongo insertar lo acomodo por aquí si me sirve si no le puedo poner un poquito por acá podría ser el caso si no me gusta otra vez voy a insertar pongo imagen buscar en la web y cojo otro escritorio que no tenga esa línea que antes la vino cierto o perdón pongo insertar imagen buscar en la web y voy a poner este de aquí insertar puede que me guste como puede que no me guste voy a poner ahí voy a poner un mueble insertar de la web y ponemos mueble png y puede ser esta mesa de aquí o este como librero que tengo aquí insertar y acomodo mi librero en mi escenario adicional a esto podría poner yo un reloj podría poner una televisión es lo que voy a poner en este caso pongamos televisión no monitor monitor png ya tengo ahí un monitor puede ser que uno que me guste al primero no me voy a complicar y ese le voy a dejar acá en la parte superior listo que es lo que voy a hacer ahora puedo vincular estos elementos para que sean mi fondo no cierto voy archivo pongo descargar y le descargo como fotografía cuando yo abra la fotografía voy a tener mi fondo virtual que lo puedo poner en zoom para que aparezca detrás mío eso puedo hacer y va a cambiar mi apariencia de mi escenario pero adicional a esto me deja que hacer lo siguiente escojo la televisión me voy a esta opción que dice insertar enlace y escribo la página web a la que me vincule ese elemento por ejemplo digo cuando den clic en la televisión se van a ir a youtube y es más podría poner un canal específico o un link de un video específico que yo quisiera que visualice ya para esto me voy a ir a youtube voy a escoger el canal les invito a que que le den un like y se suscriban y tengo aquí varios videos si para que ejemplo y aquí hay uno de compartir dos pantallas en su yo quiero que vean este que dice curso de redes sociales copio este enlace del video me voy a mi presentación le doy clic derecho en el enlace y pego el video a donde yo quiero que se vaya en la pizarra puedo ponerle que cuando den clic en la pizarra igual vayan a un enlace en el caso de los libros le pongo el enlace y que se vayan no sé a como son libros le vamos a mandar a google si que busquen cuando den clic ahí van a ir a google y así a cada uno de los elementos que voy teniendo si puedo poner aquí en insertar el enlace también si es que no me aparecería ahí ya pongo archivo exportar o descargar y le descargo como pdf este archivo puedo enviarles yo a mis estudiantes van a tener este archivo con mis clases y cuando den clic en la televisión les va a llevar directamente al video que yo escogí cuando le den clic en el librero les va a llevar a la página que yo le indique esto es lo que hemos visto en esta primera parte de la parte práctica ya perdón valga la redundancia de lo que puedo hacer yo ya dentro de mi herramienta de google o dentro de mi página de mi cuenta de gmail que generalmente como muchos me han dicho la utilizábamos únicamente para enviar y recibir los correos pero vemos que tiene varias opciones más en el siguiente video vamos a ver cómo crear un formulario y vamos a ver otras herramientas adicionales que me van a servir para el manejo de mi clase virtual